No me voy a llegar, salga por la puerta detrás del hospital, porque eso sí me tiene miedo. Victoria Rufo revela qué pasó verdaderamente con Eugenio en su reencuentro. Dice que se supo que Tessa Derbez iba a chicar al mundo. Mucha tensión creció respecto con sus abuelos, ya que para nadie es un secreto que la correlación que existía entre Eugenio y Victoria era tan buena como escalar sin protección el Everest, por lo cual muchos esperaban el propio reencuentro, ya sea por morbo o simplemente para ver cómo ambos actores se comportarían por un bien mayor. Más allá incluso de su propio hijo, siendo que la reina de las telenovelas se le cuestionó cómo fue el propio encuentro, mencionando. Claro, como debe ser, gente educada y civilizada. Estamos aquí para celebrar una nueva vida, una nueva vida en la familia, agregando bastante contenta. Y no tenemos por qué pelearnos. Al contrario, tiene que haber solidaridad sobre las palabras que intercambió con el papá de su hijo mayor. Detallaría también. Pues felicidades. Le dije, muchas felicidades. Digo, él ya es segunda vez abuelo. Y él me dijo también, felicidades y ya. Hay que recordar que bajo las palabras del comediante, el propio reencuentro también abría un abrazo, sosteniendo finalmente una charla con Victoria, a lo cual ella también destacó. Pues felicidades abuelo. Y yo le dije, felicidades abuela. Y hasta ahí, no cruzamos muchas palabras, nada más. Felicidades, felicidades. Y se acabó, comentando que él tiene ya su vida y ella ya tiene la suya, llevándose bien, ya que siempre va a haber un uniónble por medio por su hijo, José Eduardo. Reflexionando también acerca de todos los años que su hijo tuvo que ver que tanto Eugenio como ella se lanzaban en directas, comentando frente a todos. Todo lo que ha sufrido todos estos años al ver a sus papás. Bueno, cuando estábamos también, muchas cosas, cotorreando con Eugenio.